¡Vamos a entregar la santa que quieras! ¡Quien se anime, quien se anime, quien se anime, quien se anime a ver los profesores! Le invitamos a los mares de familia también porque activa nosotros esta fiesta, por favor. A esta gran familia y a esta mejora de Parva, cumpliendo su treinador de aniversario, brindando ocasión y vocación para nuestros niños y para nuestros jóvenes futuros, la sociedad de Perú. ¡De esta manera! ¡Bienvenidos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aplausos! 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 ¡Viva la lluvia! ¡Viva la lluvia! A ver, ¿dónde está nuestro señor director? Felicencio Jesús Rodríguez Álvarez A bailar a bailar, señor director ¡Esa! ¡Vamos a bailar! ¡A ver, ey! ¡No va a acercar! ¡Dónde está! ¡Un saludo de pamaco! ¡Un saludo de pamaco! ¡Eso! ¡A bailar, 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 bailar! ¡A bailar, bailar! ¡A bailar, bailar! ¡A bailar! Venga, salida arriba. Venga, venido, venido. Saltando. Saltando. Saltando, saltando, saltando. Saltando, saltando. Saltando, saltando. Venido de aquí. Vamos, venido de aquí. Vamos, venido de acorde. Arriba para... ¡Ey! Bueno, vamos a hacer un llamado también a las comunas promociones a compartir esta fiesta. Esta fiesta está muy hermosa, como es Consuelo y el Mativo 33, amigos. Y el que no baila, ¿cómo están los violes? ¡Sí, sencillo! ¡Vamos! ¡Vamos con la redingua! ¡Ey! ¡Ey! ¡Esa! ¡Vamos! ¡V Parks! ¡Dios! ¡Dios Argentina! ¡Dios Argentina! ¡Dios Argentina! ¡Dios Argentina! ¡Ey! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eso! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, 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 eh, eh, eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, 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 eh, eh! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!